Barranca Bermeja Bueno, sí, el Club Infantas en años anteriores ha venido desarrollando esta actividad que convoca a toda la comunidad barranqueña y también a nuestros afiliados. De solo comunidad, aparte de nuestros afiliados, pues han asistido a este bailatón hasta 9 mil personas, aparte de nuestros afiliados. Es decir, que es un evento importante en un transcurrir. La última bailatón tuvo 48 horas de duración. Esta vez la bailatón va a tener 24 horas. Estamos haciendo la convocatoria de los bailarines de Barranca Bermeja porque no es como se venía desarrollando en años anteriores, que faltando dos o tres horas nos inscribíamos, se decía el congresillo técnico. No, aquí va a ser con una programación, van a haber unos exámenes médicos antes de, unos días antes de, se va a aprobar que la persona esté apta, médicamente apta, para poder desarrollar la actividad durante las 24 horas. Y este fin de semana, el primero de julio, vamos a tener un encuentro de bailarines en el kiosco Zamoré de 5 de la tarde a 12 de la noche. Va a haber un disyoki que va a hacer la ambientación para que vayamos preparándonos y haciendo como un entrenamiento de la bailatón que va a ser, se va a desarrollar el día 15, 16 de julio, para que ese día ya estén todos con los exámenes, todos con la documentación legal para poder participar en este importante evento. Entonces, los invitamos este primero de julio para que con nuestro disyoki, allá en el kiosco Zamoré, todos pueden ir, no solamente los bailarines, pueden acompañar las barras, como siempre tradicionalmente se hacía, las barras están invitadas, los bailarines también pueden traer de una vez ya su indumentaria con su propaganda, los bailarines que quieran ubicar o presentar propaganda en su vestimenta, pues están invitados, cordialmente invitados. Y también lo más importante, la documentación legal, la documentación médica y el llenado de los requisitos para poder participar. Perfecto, gerente, muchas gracias por esa información. Sin duda, la bailatón que mueve personas, mueve bailarines, tanto amateurs como también profesionales, en este marco del gran reto Bailatón 2023 que se llevará a cabo, como ya lo mencionó, en el mes de julio, en este importante club en Barranca Bermeja, el Club Infanta. Esa es la información que se genera en este momento en Barranca Bermeja. Sigan ustedes con más información en estudio.